Cada uno de ustedes no elige cómo van a construir sus mundos poscapitalistas, les aseguro que les van a ir mal. Si ustedes no están eligiendo sus mundos poscapitalistas y no están pensando en cómo participar en su construcción, ustedes como dijo un luchador negro, en vez de ser parte de la solución, son parte del problema. Gracias por ver el video.